El pecado de anacronismo de los judíos, que con tanta devoción, digamos, matan al cordero todos los años en la fiesta de la Pascua, y luego matan al cordero con mayúscula, digamos, que estaba figurado en aquellos corderos. Es algo así como que por defender la pureza legal no entran en la casa de Filato, pero matan al cordero, matan a Cristo, que es mucho más grave. Así en la página 226 dice, comprendemos claramente que fue por una disposición del plan divino que los príncipes acrílegos de los judíos y sus impíos sacerdotes, después de haber buscado con frecuencia ocasiones para herir a Cristo, no recibieron poder de ejercer su furor sino en la solemnidad pascual, casi como una ionía divina, justo en el momento de su Pascua, matan al cordero pascual. Era menester que se cumpliese con un acontecimiento manifiesto, lo que durante tanto tiempo había sido prometido bajo el velo de las figuras. Era menester que el cordero verdadero desplazase al cordero simbólico y que por un solo sacrificio se pusiese fin a la multiplicidad y a la diversidad de las víctimas. En efecto, todo lo que Moisés había decretado por divina inspiración con respecto a la inmolación del cordero, todo eso predecía a Cristo y anunciaba propiamente la inmolación de Cristo, para que la sombra diese lugar a la realidad, tenemos la fórmula, ¿no?, y desapareciesen las imágenes en presencia de la verdad. El antiguo rito ha sido abolido por un nuevo sacramento. La víctima se cambia en otra víctima. La sangre es suprimida por otra sangre y la solemnidad de la ley, al transformarse, encuentra su cumplimiento. Utergo, umbre cederent corpore, que las sombras se diesen al cuerpo. Ecesaren imagines, su presencia veritar, cesaran las imágenes bajo la presencia de la verdad. La fórmula, pues, dura, ¿no?, fuerte, clara y categórica. Bien, entonces, de ahí la importancia, no de no leer el Antiguo Testamento, sino al revés, la importancia de relearlo y por eso de la cuaresma de esta lectura se tiene en cuenta, pero leerlas no con ese sentido carnal ni puramente literal, sino yendo precisamente, gozando al ver cómo Dios fue preparando al pueblo, aunque fracasó la pedagogía divina. Decíamos que la Virgen triunfó, pero que la flor de Israel, el verdadero Israel, pero no en la generalidad del pueblo judío. O sea, leer, releer la escritura del Antiguo Testamento del punto de vista cristiano. Por ejemplo, de saber que los judíos no les gusta que se hable del Antiguo Testamento, ¿no? Porque eso supone que hay uno nuevo. Ellos dicen la Biblia, no hay el Antiguo Testamento. Esta es la expresión cristiana, hablar del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la inteligibilidad mayor del Antiguo Testamento se logra a la luz del Nuevo, si no, no se entiende. La crucifixión de Cristo, entonces, es la forma que se puede entender, que ya no será, ponemos ahí para nosotros, un motivo de escándalo, como lo fue para los judíos. No tenía que haberlo sido, ¿no?, de escándalo. O sea, escándalo en el sentido de tropiezo de la fe, sino al contrario, de plenitud de la fe. Ni locura como lo es para los gentiles, sino la expresión más sublime de la sabiduría de Dios. Dice abajo, digo, 227, para nosotros, digo, raza espiritual de Abraham, que somos los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que llevamos en nosotros toda la historia de la salvación, no engendrados en una descendencia esclava, sino regenerados en una familia libre, para nosotros, por quienes ha sido inmolado el Cordero, verdadero e inmaculado. Cristo, después que hemos sido liberados de la opresión y la tiranía de Egipto por un amado poderoso y un brazo tendido. O sea, nosotros hemos hecho la historia de Israel, hemos salido de Egipto, hemos salido de Satanás, hemos cumplido las figuras, en realidad, todas aquellas figuras. Es lindo eso ver que toda la historia de la salvación, digamos, se concreta en cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros ha estado preso el faraón, es decir, el demonio, ha sido liberado de las aguas, como aquel pueblo en el Mar Rojo, caminado por el desierto, las tentaciones, y camino a la entrada de la tierra prometida. Es decir, cada cristiano es una microhistoria de la salvación. Bueno, reeditamos en nuestra vida personal todos los grandes momentos de la historia de la salvación. Bueno, pasamos al siguiente tema, ponemos ahí la pasión y el velo que se rasga. O sea, también este tema que nos cuenta la escritura, de que se rasgó el velo de arriba a abajo, tiene que ver con la victoria sobre el judaísmo también, y el paso del judaísmo al cristianismo. Bien, de modo que cuando llega la Pascua que se había prefigurado a lo largo del Antiguo Testamento, a través de la Pascua Judía, los sacerdotes judíos no prepararon su fiesta, el florecer, digamos, la plenitud de todas las imágenes, sino el crimen. Planearon su crimen. Hicieron un crimen de lo que debió ser una fiesta para ellos. Y así señala San León esta antiliturgia, blasfema, que enmarca los días de la pasión. La reunión de los pontífices, del pueblo, etc. Vemos en la página 229, al tomar sus precauciones para evitar el tumulto en el Día Santo, no se preocupan los príncipes y los sacerdotes de la fiesta, sino de su crimen. O sea, hacen un crimen de la fiesta, de lo que debió ser la plenitud. Eso realmente es una cosa muy grave, lo que hicieron, ¿no? ¿Qué grado de conocimiento tuvieron? Solo Dios lo sabe. Sus cuidados no se dirigían al servicio de la religión, sino de su iniquidad. Y esto hablando del Sanedrín, de los sacerdotes. Más Jesús, seguro en su resolución, e intrépido en el cumplimiento de la disposición de su padre, ponía fin a la antigua alianza y fundaba la nueva Pascua. Pues estando a sus discípulos reunidos a la mesa con él para comer la cena mística, mientras en el acto de Caifás se deliberaba sobre el modo de hacerlo perecer, Cristo instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre y enseña qué víctima había que ofrecer a Dios. O sea, cual era la víctima verdadera, que terminaba las víctimas figurativas solamente. Por eso está la nueva alianza. Como decimos en el cano de la misa, nueva y eterna alianza. Linda la idea, ¿no? Nueva y eterna. Es nueva en cierto modo, porque da comienzo a otra etapa grande de la historia, pero es eterna en cierto modo porque viene desde Adán, porque viene desde siempre y nunca más morirá. El recuerdo de esa Pascua, ¿no? Nueva y eterna. O sea, ya toda la preparación ya carece de sentido, si uno se quiere afincar en ella. Bueno, y entonces en relación con esta sugeración, digamos, de la Pascua judía, está el tema del velo que se rasga. Le da importancia a San León y por eso lo incluyo acá como un símbolo del paso de una economía, del Antiguo Testamento a la nueva economía. Se rasga el velo del templo de arriba a abajo. En el momento en que Cristo dice, todo está consumado, también estuvo consumado el Antiguo Testamento. Consumado. El velo ragado señala la ruina del culto judío y el nacimiento del culto cristiano, del culto definitivo. Bueno, y ponemos ahí que un signo semejante lo ofrecería unos años después la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, que también cuando dijo Cristo, destruiré este templo y entre día lo reconstruiré, hablaba del templo de su cuerpo, dice, y no de ese templo. Pero ese templo que era un signo vivísimo, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerda que decíamos personajes, hechos, instituciones, entre esas instituciones poníamos el templo. La destrucción del templo es también parecido al velo que se rasga, es una especie de señal exterior de que ha terminado el viejo régimen, el régimen judicio. Así que, bueno, esta idea del velo ragado no es un invento de San Niagón, sino que se toma, digo, como símbolo, ¿no?, se lo han tomado también otros padres, pero ahora estamos hablando de él, digamos, en la página 230, una sola víctima se ofrecía a Dios por la salvación de mundo y la inmolación del verdadero Cordero Cristo anunciada desde hacía tantos siglos, hacía pasar a los hijos de la promesa a la libertad de la fe. Se confirmaba así la nueva alianza y los nombres de los herederos del Reino Eterno se escribían con la sangre de Cristo. El pontífice soberano entraba en el Santa Santorum y el sacerdote sin mancha penetraba a través del velo de su carne para suplicar a Dios. O sea, así como el pontífice judío entraba todos los años, ¿no?, dirá, sacatar a los hebreos que el nuevo pontífice entrará en fápax, en griego, ¿no?, o sea, de una vez por todas, por una única vez, no cada año como aquellos. En fin, el paso de la ley al Evangelio, de la sinagoga, a la iglesia, de la multitud de sacrificios a la única hostia, hostia víctima, vino a ser entonces tan evidente que este velo místico que cerraba el santuario del templo y su misterio sagrado se rasgó de arriba abajo por una fuerza repentina cuando Cristo entregó su espíritu. La realidad abolía las figuras y en presencia de Cristo eran superfluos los mensajeros que lo anunciaban. Bueno, y luego, enchecar a los judíos este símbolo como para señalarles lo que estaban haciendo abajo en la página 230, observar al menos como personas inteligentes lo que ha sucedido en el templo. El velo, que como una barrera cerraba el santo, ha sido rasgado de arriba abajo, y este lugar secreto, santo y misterioso, donde sólo está ordenado que entre el sumo sacerdote ha quedado abierto, pues no había que mantener una separación donde no habitaba la santidad. Debéis reconocer que habéis sido repudiados y que habéis perdido todos los derechos del sacerdocio, pues era cierto lo que la verdad os había dicho, si creyereis en Moisés, creeríais también en mí. Rompen esa continuidad histórica, ¿no? La fe a Moisés debió llevarlos a la fe en Cristo, no al revés. Es justo, pues, que los dos testamentos os condenen. Los dos, el antiguo también los condena, por no haber sido fieles al dinamismo, ya que habéis estado al mismo tiempo vacíos de la gracia y desprovistos de la ley, y habéis resistido al orden nuevo por no haber creído en el antiguo. Interesante eso, ¿no? O sea, tampoco fueron fieles al antiguo propiamente. Dentro del antiguo. Porque interpretaron la ley de manera completamente farisaica y tantas cosas, o puramente legalista, sin verle para nada el sentido espiritual de la ley. Todo lo que les arrastra a ellos, ¿no? Bien, así que entonces, aquí se ve entonces que el sacerdocio ha terminado, el sacerdocio judío, y que, pues, ya no hay que mantener esa separación que estaba señalada por el velo. Bien, ponemos ahí más el vasaje, y también vamos terminando. Que San León relaciona el símbolo del velo rasgado con aquel hipócrita gesto de Caifás cuando, aparentando escandalizarse ante la afirmación de Cristo de que un día lo verían venir glorioso sobre las nubes del cielo, se rasgó las vestiduras. Curioso, ¿no? Quiero comparar esas dos imágenes, el velo que se rasga, y el que rasga sus vestiduras. Dice abajo, 2.31 Caifás, para ser más odiosa las palabras que había escuchado, rasgó sus vestidos, e ignorando la significación de este gesto insensato, se privó también del honor del sacerdocio. Es decir, terminó el sacerdocio que había sido preparación del sacerdocio definitivo. ¿Dónde está Caifás? El racional que adornaba tu pecho, era una... algo que... como un ornamento, digamos algo así, ¿no? ¿Dónde está el cinto, símbolo de la continencia? ¿Dónde el humeral, imagen de las virtudes? Tú mismo te despojas de estos vestidos místicos y sagrados, con tus propias manos, rasgas las vestiduras pontificales, olvidándote del precepto que habías leído sobre el príncipe de los sacerdotes, no depondrá la tiara ni rasgará su vestido. O sea, trae un texto de... Pero tú ya eres extraño a esa dignidad y te has convertido en el ejecutor de tu oprobio, y para que fuese bien manifiesto el fin de la antigua ley, la misma ruptura que te despoja del ornamento sacerdotal, pronto destrozará también el velo del templo. Entonces, agrega como la misma creación, las tinieblas de la creación, ¿no? A él le gusta mucho mezclar los hechos salvíficos con los hechos de la naturaleza, como vimos, como la pascua, la espiga de Cristo y la espiga de la primavera. Y por eso dice en la página 232, contra vosotros, os judíos, dará al cielo y la tierra una sentencia, el sol retirará para vosotros su servicio con su luz. Porque se conoció el texto, ¿no? Los diversos elementos rehusarán obedeceros y cuando la creación hecha para servir no siga sus propias leyes, han sido significadas entonces vuestra ceguera y vuestra conclusión. Vosotros habéis dicho caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos con razón ya de conceder esto para que lo que es lo que la porción limpia de vuestro linaje perdió lo consiga la plenitud fiel de los gentiles. O sea, el hueco que ellos dejaron lo va a ocupar la plenitud de los gentiles. Y abajo, realizado el triunfo del Salvador y consumada las disposiciones que habían anunciado todas las palabras del Antiguo Testamento, el judío carnal puede llorar pero el cristiano espiritual debe alegrarse. La fiesta que para ello se ha convertido en noche brilla para nosotros luminosamente. Entonces, el judío carnal lo contrapone al cristiano espiritual, el judío que lee solamente la letra de la ley le ponemos ahí como esto que dice San Pablo todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura no lo entendieron así los judíos se cerraron a la luz por eso en el Calvario todo se desoscureció incluso la naturaleza les negó la luz para simbolizar esta tiñegla en la que habían penetrado. Bueno, vamos a ver acá. Muchas gracias Señor por todos los beneficios que hemos recibido de los humanos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias Señor en cargo de los diálogos y de los religiosos y de los religiosos Patrono del ecumanismo Patrono del ecumanismo y diálogo con los judíos. Gracias. Gracias.